Buen día, esto es México Vive. El mundo marino es algo verdaderamente fuera de serie. Quienes atreven a explorarlo entran entonces a un lugar donde parece que el tiempo se detuvo. ¿Cuántas especies de animales estarán viviendo allá abajo sin que nosotros tengamos idea de su existencia? Así que hace 100 años, nació un mexicano que sintió la motivación de explorar y defender el océano y se convirtió entonces en un divulgador científico. Y hoy, una medalla lleva su nombre. Sin duda, Ramón Bravo Prieto es el buzo mexicano que mayor renombre ha alcanzado a nivel internacional. Investigador submarino y camarógrafo. Fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo por su divulgación científica de la riqueza mexicana en la pantalla chica. Su visionaria labor en defensa de los ecosistemas marinos dio origen a la medalla Ramón Bravo que otorga el gobierno de Quintana Roo. Su programa televisivo Mundo Marino estaba dedicado a mostrar las maravillas de los mares mexicanos. Tuvo el toque mágico para contagiar su amor y el respeto por la naturaleza, en especial por su mundo submarino. Fue el primer fotógrafo en captar a las orcas de San Benito, Baja California en su ambiente, con lo que derribó un mito milenario. Las orcas cazan para su propia sobrevivencia y no son asesinas, como la tradición decía. En el polo norte filmó a los osos polares nadando bajo el agua, tan cerca de ellos que uno le mordió un pie sin graves consecuencias. Descubrió y divulgó la presencia de los tiburones dormidos en Isla Mujeres, hecho que sorprendió a la comunidad científica, pues la academia estaba convencida de que los tiburones no podían dormir. Tuvo el reconocimiento de la comunidad internacional por la belleza y la riqueza de las imágenes que capturaba durante sus viajes por los mares del mundo. Las aletas, el visor, el snorkel, la cámara, el papel y el lápiz fueron sus herramientas principales de trabajo, pero sobre todo, el valor moral de hacer públicas las amenazas que acechaban los ecosistemas y, por extensión, al planeta. A la entrada de la cueva submarina donde fueron depositadas sus cenizas, una placa le rinde su último homenaje. Ramón Bravo, el protector de la mar y el océano, duerme por siempre al lado de sus tiburones en esta cueva. Isla Mujeres, Quintana Roo, 28 de febrero de 1998. Por hombres y mujeres preocupados verdaderamente por difundir las bondades de la naturaleza, igual que Ramón Bravo. Por todas ellas y ellos, es que México vive.